La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, presidida por la diputada Vivian Preciado Navarijo, eligió a los diputados Raúl Solórzano y Mario René Azurdia como vicepresidente y secretario, respectivamente. Durante la reunión, la presidente Preciado Navarijo escuchó las propuestas de trabajo de cada uno de los integrantes de la sala y dio a conocer las propuestas de ley pendientes de su análisis. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Antonio Arenales, aprobó el cronograma de entrevistas dirigida a los candidatos a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como mecanismo aprobado, cada uno de los aspirantes grabará un mensaje de siete minutos, en donde expondrá su plan de trabajo para que cada legislador pueda analizarlo. La Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el diputado Gerber Melgar Padilla, eligió a su junta directiva, quedando electos los diputados Julio La Infiesta y Juan Francisco Mérida como vicepresidente y secretario, respectivamente. Además, eligió su plan de trabajo para el presente año. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por el diputado Guillermo Cifuentes, eligió a los diputados Sergio Chacón y Fidel Reyes Lí como vicepresidente y secretario, respectivamente. A su vez, los congresistas presentaron sus propuestas respecto al plan de trabajo que va a desarrollar la sala durante este periodo. La Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Carlos Mencos, eligió a los diputados Gustavo Cruz y Armando Castillo como vicepresidente y secretario, respectivamente. Entre otros temas, la instancia legislativa conoció el plan de trabajo y los temas prioritarios para darle un abordaje adecuado. La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Manuel Conde, eligió a los diputados Julio La Infiesta y Juan Francisco Mérida como vicepresidente y secretario, respectivamente. Además, la instancia de trabajo ya tuvo un primer acercamiento con el nuevo titular de la Cancillería guatemalteca en aras de fomentar un trabajo conjunto. La Comisión de Descentralización y Desarrollo, presidida por el diputado Lázaro Zamora, fiscalizó un informe respecto al proceso de descentralización del país. Así también, los congresistas recibieron a funcionarios de gobierno para intercambiar puntos de vista respecto a la situación del país. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.